Hoy es más noticias San Carlos Norte con el equipo que estamos preparando de a poco para la comunidad san carolina, San Carlos Norte en este caso, que es el tema de profesionales, como tenemos acá la chica de Primo y la Pucci Brussini, que ellos le van a explicar bien el motivo de que están acá para trabajar con los chicos, el tema de salud y bueno, contento porque siempre damos un paso más y como siempre lo digo, no tan grande el paso, pero seguro, así que esto es bueno para toda la comunidad y sabemos que hay mucho interés en eso porque hay muchos chicos que vienen y bueno, acá las profesionales le van a explicar mejor que yo que yo las llamo, vienen, tratamos de hacer las cosas bien que están de acuerdo y bueno, ahora te las dejo a ellas que te puedan explicar mejor el tema para que sepa bien la gente de qué se trata. Chavarini, esto es de atención gratuita para la comunidad, digo, el que quiere venir a atenderse por una de las profesionales no se le cobra. No, no, esto es completamente gratuito, pero sí, sí, para que vengan todos porque hay mucha necesidad, te vuelvo a repetir, así que por eso hemos decidido armar este equipo porque faltaría una profesional más que en un momento está llegando para terminar del último detalle pero que también la vamos a tener. Después cuando tengamos bien el equipo te vamos a volver a molestar para que vengan, presentas todo y porque también están las pediatras y otras más que no coincidimos con los días para que estén todos, pero ya te vamos a llamar un día que puedan estar todas para ya realmente presentar. Claro. Chavarini, se han realizado oficinas, de hecho uno de los cambios de la comuna en lo que es la estructura edilicia fue justamente para la atención de los profesionales. Claro, es para tener mejor comodidad y cada cual tenga su oficina o su habitación o como quieras llamar, incluso tenemos también para el SAMCO hay dos consultorios más que vamos a hacer para tener más profesionales. Nosotros nos queremos dedicar mucho a la salud, salud y educación, así que eso es lo que más nos estamos volcando nosotros porque realmente estamos notando que hace falta, digamos, así que por eso estamos trabajando en eso. Bien, muchísimas gracias. Nada, por favor. Bueno, María Laura Brusín es una de las profesionales, es psicopedagoga, que hoy integra este equipo interdisciplinario, que por el momento son tres, cuatro, pero cada vez se van siendo más. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ¿cómo surge esta iniciativa? ¿Cómo es que te convocan? Bueno, yo trabajo desde el año 2010, desde diciembre del año 2010. En realidad, me acerqué a la comuna por otra inquietud, nada que ver y me propusieron... Se empezó a trabajar y bueno, de poquito fuimos armando servicios, ya estaba la trabajadora social, estaba la arquitecta y bueno, ya va a ser un año que estoy trabajando acá, muy contenta, la verdad que muy contenta. Claro, imagino que el hincapié fundamental se hace en los chicos y tiene que ver con que muchas veces los padres no pueden acercarse a San Carlos Centro, desplazarse y llevar al psicopedagoga, porque bueno, las cuestiones del tiempo, las distancias también, si una vez se no tiene con qué ir, bueno, ahora que lo brinde la comuna de forma gratuita, imagino que es muy beneficioso. Sí, una cuestión es la cuestión de la distancia, que no todo el mundo tiene movilidad, y otra cuestión es la cuestión económica. Claro. Porque las consultas en el ámbito privado son muy caras, así que es un doble problema resuelto. Bueno, y aquí en San Carlos Norte tienen el servicio gratuito para toda la comunidad, incluso para la población rural también. Las mamás de los chicos se acercan a ustedes, siendo una comunidad de chicas, un pueblo pequeño, muchas veces van y los convocan, imagino también hay un trabajo junto con la escuela. Exactamente, trabajamos en conjunto con la escuela, la escuela en realidad no puede hacer derivaciones, pero sí a través de entrevistas puede sugerir, acercarse a la consulta, tanto pediátrica como de algún profesional, y de ahí, bueno, se hacen las evaluaciones pertinentes y después se comienza a trabajar, o las derivaciones a otros profesionales si se necesitan. Claro. ¿Atendés todos los días, María Laura? No, solamente los días jueves, por la mañana y por la tarde. Bien, muchísimas gracias. De nada. Bueno, Carolina Primo es una de las recientes integrantes de este equipo interdisciplinario, y en esta oportunidad en lo que es Fono Ideología y también en Estimulación Temprana. Sí, como bien dijiste, me acabo de incorporar al principio de mes, y bueno, como soy licenciada en Fono Ideología y Estimuladora Temprana, me voy a desempeñar como ambas cosas. Bien. En estos o poquitos días que estuviste trabajando en la comuna, Carolina, ¿cómo ha sido el desempeño? Se han acercado muchos chicos, digo, porque uno tal vez, hasta que no llega al trabajo, no se da cuenta de la falta tal vez que hacía. Bueno, primero tuvimos una reunión previa con María Laura, en la que más o menos nos fuimos organizando, y ella era la que tenía la necesidad de que venga a hacer otra pata de la mesa. Y bueno, así que ya teníamos medio armado, digamos. Ella necesitaba la Fono porque tenía sus pacientes para derivar. Así que, bueno, sí chicos, hay muchos. Esperemos que vayan más porque hay toda disponibilidad horaria. Así que, bueno, esperando y con ganas de trabajar. Seguro. Fuera de micrófono se dialogaba la importancia, ¿no?, de la iniciativa que ha tomado la comuna de formar este equipo con profesionales y que se brinde toda esta atención conjunta a la comunidad de forma gratuita. Es una cuestión que tal vez es muy simple, parece, de organizar, pero que no lo pueden lograr ni comunas más grandes, ni municipios, ni incluso la provincia, muchas veces. Sí, la verdad que es admirable, digamos, la decisión y la iniciativa que ha tomado la comuna de San Carlos Norte y de armar un equipo completo porque a veces, como recién decía, a veces una mesa que falta una pata no está firme y el trabajo no es completo. Y en este caso, bueno, cada vez se van complementando más este equipo, así que es súper importante para la comunidad y todo lo rico que es el trabajo en equipo. Bien, Carolina, ¿qué días atendés? Los jueves por la mañana.